Amadísimos hermanos, muy buenos días. Levantémonos con el amor del Señor, con su fuerza. Vamos a encomendar esta jornada y toda la semana para agradarlo a Él. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡Así, así está firme el orbe y no vacila! ¡La santidad es el adorno de tu casa! ¡Tu trono está firme desde siempre! Desde siempre tú eres Señor. ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡Aquiel, aquel que nos amó! ¡Que nos libró de todos los pecados! ¡Aquiel, aquel que nos amó! ¡Que nos ha hecho sacerdotes de su reino! ¡A Él, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos! ¡A Él, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos! ¡Él viene en las nubes y todos lo verán! ¡También aquellos que le traspasaron! ¡Todos los reyes y pueblos de la tierra se lamentarán, se lamentarán! ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder! ¡De buscar su rostro! ¡Porque ahí está nuestra felicidad! ¡Nuestra alma tiene sed de Dios como una sierva que está buscando el agua! ¡Así también tú y yo, que todos los días anhelemos encontrar al Señor como esa sierva que está buscando el agua! ¡Rezemos así! ¡Como busca la sierva! ¡Corrientes de agua! ¡Antóniedria! Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Dios, recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor, una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dios, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Hermanos, ¿cómo nos ayuda a rezar este salmo? Porque te invito a pensar en este momentico, así, ahora que estamos rezando. Piensa en todos los momentos de tribulación y de angustia. A lo mejor los que estás viviendo en este instante. Que te produce lágrima. Que no sabes cuál es la puerta de salida. Estás buscando y te sientes ahogado, te sientes ahogada. Esta palabra se cumple en ti hoy. Tus lágrimas son tu pan noche y día. Y quienes están a tu lado, tus amigos, tus compañeros de trabajo, muchos te ven, y como tú has sido fiel al Señor, muchos se preguntan, oye, y te preguntan, así como con cierto tonito. A ver, pues, ¿dónde está tu Dios? No es que le rezas. ¿Por qué le rezas? Y es que este Dios no te escucha. ¿No te escucha? ¿Para qué le rezas? Y tú te acuerdas de todos los momentos en que Dios ha sido fiel contigo. En estos momentos, cuando estás llorando, es cuando te acuerdas. Qué belleza que te acuerdes. Eso es lo que la palabra quiere contigo. Que te acuerdes de los sellos que Dios ha realizado contigo. Porque en algunos momentos, cuando la cima grita a otra cima, estás y más con ese. O sea, cuando la profundidad, allá el momento más profundo de tu vida, el descenso, la depresión, allá, eso es, cae como cascada, dice, como cascadas. Y te han arrollado con voz de cascadas tus torrentes y tus olas. Esa imagen ya te hace gritar por dentro. Y eso es lo que hoy vas a hacer. Vas a gritar por dentro. Desde lo más profundo de tu ser. Le vas a decir a tu alma, a tu alma. Le vas a decir, espera en Dios, alma mía. ¿Por qué te me turbas? ¿Por qué te acongojas? Espera en Dios. Porque volverás a alabarlo. Esto también pasará. Y esto te sacará fortalecida, te sacará fortalecido. Este sufrimiento que estás viviendo en este momento, te saca fortalecido. Porque se templa el espíritu. Se templa la fe. Vas a salir con más fe, más robusta. Porque Dios es tu salud. Es tu salvación. Él es la roca firme. Y por eso no vacilamos. Pues dile con fuerza a tu alma. Dile, espera. Espera en Dios. Espera. No te desesperes. Espera en Dios porque volverás a alabarlo. Y mediante este grito que estás haciendo ahora, viene este cántico del Sirácida a ayudarte. Porque este ayuda con la súplica frente a lo que tú eres por dentro, frente a tu alma. Dile, dile con fuerza. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Todos. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero. Para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos. Para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios. Repite los portentos. Dios, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre. De Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa. De Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. El Salmo 18a te ayuda a dar gracias al Señor, a alabarlo, porque mediante esa tribulación que estás viviendo hoy, créeme esto que te lo voy a anunciar con todo el amor, en ese momento, en este instante que estás con tus preocupaciones y tus angustias, Dios te está visitando en tu casa, en tu cuerpo, en tu ser y en tu familia. Te está visitando. Y ese sufrimiento que tienes es un abrazo de Dios, porque ya verás que dentro de ese sufrimiento Dios te está hablando con voz de cascadas, con voz potente, para que mires su amor, para que mires, o sea, gires tus ojos hacia Él. Dejes de mirarte a ti mismo, a ti misma, y lo mires a Él. Entonces te aferras a la cruz, te aferras al amor de Él. Por eso decimos juntos, hermanos, bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Escuchemos ahora la lectura de Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. ¿Sabes qué ha significado este tiempo de pandemia? Ha sido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Ha sido como un desierto. Y en ese desierto, Dios te ha hablado al corazón. Y hoy, si escuchas esta voz de Dios, en medio de esa oscuridad o tinieblas que estés viviendo, o detrás de esas cascadas ruidosas, de toda esa tempestad que a lo mejor, todo el trabajo, las preocupaciones del día, todo lo que estés viviendo en este momento, viene la voz de Dios a decirte, yo estoy contigo, no temas. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ni una sola chispa arderá en ti, porque yo soy tu salvador. Te he rescatado. Te he rescatado. Y te dice algo precioso. Guárdalo en tu corazón hoy. Te dice, tú eres precioso a mis ojos, y yo te amo. Tú eres preciosa a mis ojos, y yo te amo, dice el Señor. Guárdate esa palabra. Guárdatela. Que sea un sello para este día. Nada te podrá destruir. Nada te podrá hacer caer. Porque aunque pases por cañadas oscuras, nada temes, porque el Señor está contigo. Por eso digamos juntos, hermanos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Hermanos, demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle, consérvanos Señor en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. consérvanos Señor en tu servicio. Danos Señor la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos Señor en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día, y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos Señor en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos, y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos Señor en tu servicio. Señor, mira con bondad y misericordia a nuestro Papa Francisco, ayúdalo en este día, y que su palabra sea luz para todos nuestros pasos en este mundo. Él que nos refleja el amor hacia ti, en su pobreza y en su humildad. Bendice a nuestros obispos, ayúdalos a guiar todas las ovejas en sus diócesis y en sus arquidiócesis. Señor, bendícenos a nosotros los sacerdotes, que podamos ser santos, y podamos entregar también nuestra vida, derramando nuestra sangre, hoy, por nuestras ovejas. que sintamos realmente que tengamos olor a oveja. Mira a nuestros religiosos y religiosas y a todos nuestros laicos para que hoy, como iglesia católica universal, seamos sal, luz y fermento, ahí en el ambiente donde nos encontramos, en el trabajo o en la familia. Ayúdanos, ayúdanos. Consérvanos Señor en tu servicio. Preséntale al Señor todo lo que tienes en tu corazón, en este momento. Vamos a rezar por ti. Digámoslos unos por los otros. Consérvanos Señor en tu servicio. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a compartir este vínculo con varios hermanos, para que este ejército orante tome más fuerza cada día, y por eso el dedito arriba, para que muchos puedan unirse a cada uno de nosotros. Hermanos, muchas gracias y bendiciones para toda tu familia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen a quien Dios Padre eligió Por madre del Hijo Santo de Dios María que nos conduce al amor María de mi Señor Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Un día muy lleno de amor Muy unidos En los brazos de Nuestra Señora Feliz día de corazón Adiós La Virgen La Virgen